Escucha y repite las frases en español. ¿Cómo vos se está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vos se está? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo vos se está? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Onde você mora? ¿Cuántos años você tem? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo vivo en Brasil Yo vivo en Brasil Yo vivo en Brasil Yo vivo en Brasil ¿Qué horas son? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu 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 teléfono? ¡Felicitaciones! ¡Saúde! ¡Jesús! 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 ¡Prazer en conocer você! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Te amo! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡También te amo! ¡También te amo! También te quiero También te quiero Se cuida Cuídate 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 Sí 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 No 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 Por favor Por favor ¿Con licencia, ¿puedo entrar? Permiso, ¿puedo pasar? Permiso, ¿puedo pasar? Permiso, ¿puedo pasar? Desculpa Perdón 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 Siento mucho Lo siento Lo siento Lo siento ¿Vocé habla espanol? ¿Hablas espanol? ¿Hablas espanol? ¿Hablas espanol? No falo bien espanol Hablo poco espanol Hablo poco espanol ¿Vocé me entiende? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Vocé ten grana? ¿Tienes plata? 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 ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes hablar despacio, por favor? ¿Puedes hablar despacio, por favor? ¿Puedes hablar despacio, por favor? ¿Onde você está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estou em casa. Estoy en casa. Estoy en casa. Estoy en casa. ¿Você trabaja de qué? ¿Qué haces? 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 ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Onde vive usted? ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años usted tiene? ¿Cuántos años tienes? 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 Tengo 17 Tengo 17 Tengo 17 Yo vivo en Brasil. ¿Qué horas son? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es una hora. Es la una. Es la una. Son las dos. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu 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 dirección eléctrónica? ¿Cuál es tu dirección eléctrónica? ¿Cuál es tu dirección eléctrónica? ¿Cuál es tu teléfono? 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 Mucho gusto Mucho gusto Te quiero Te quiero Te quiero Te amo Te amo Te amo Te amo También te amo También te quiero También te quiero También te quiero se cuida cuídate 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 sim si 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 não no 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 mais ou menos mais ou menos mais ou menos mais ou menos obrigado gracias 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 de nada por nada por nada por nada por nada por favor por favor por favor por favor por favor con licença posso entrar permiso puedo pasar permiso puedo pasar permiso puedo pasar desculpa perdón 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 lo siento você fala espanhol hablas espanhol hablas espanhol hablas espanhol hablas espanhol hablo poco espanhol você me entende me entiendes me entiendes me entiendes você tem grana tienes plata tienes plata tienes plata entendo compreendo 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 no compreendo no compreendo no compreendo pode repetir por favor puedes repetir por favor puedes repetir por favor puedes repetir por favor você pode falar devagar por favor puedes hablar despacio por favor puedes hablar despacio por favor puedes hablar despacio por favor donde você está donde estás donde estás donde estás estoy en casa estoy en casa estoy en casa estoy en casa en casa ¿Você trabalha de qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? como sea yo te amo como sea yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo